En realidad ingresa ayer, un ratito antes del mediodía, derivado del Centro de Salud de Villa Prosperidad, es un menor de dos años, en realidad con un politraumatismo, específicamente traumatismo abdominal. En el relato hay el antecedente de una caída del día anterior, del relato materno, digamos, del cochecito, que aparentemente no pasó nada y este día, o sea, pasando las 24 horas, comienza, estaba muy decaído y comienza con vómitos de sangre. Consulta al Centro de Salud y de ahí es derivado al hospital con diagnóstico de politraumatismo. En horas de la tarde ingresa a cirugía porque tenía, en la tomografía se veía, aparte de una fractura de cráneo, contenido líquido a nivel abdominal y, bueno, se constata después una laceración, o sea, un corte del hígado y tiene que ingresar a quirófano y ahí se ve esa lesión hepática, digamos lo que llamamos laceración hepática y algo bastante terrible que se llama estallido del píloro duodenal, que es algo así como el musculito que pasa entre el estómago y donde comienza el intestino delgado, el duodeno. Bueno, así que eso metió una cirugía, ¿no es cierto?, para la parte hepática y también para tratar de suturar ese estallido, digamos, de ese musculito. Bueno, y ahí sale muy grave, por supuesto, de quirófano y de esa terapia intensiva, hasta donde está hasta este momento, requiriendo no solamente asistencia respiratoria mecánica, sino también uso de algunos medicamentos para mantener la tensión arterial del niño. Así que sí, la verdad que es un estado crítico y, bueno, ahí en los antecedentes y demás, se sospecha maltrato infantil por el tipo de lesiones que tiene que no coinciden con una caída de cochecito, pero bueno, eso tendrá que ir viéndolo, investigándolo la justicia, ¿no? ¿Cuál es el estado actual, doctora de Salud, hoy en día? Y está crítico, está muy grave, todavía está con todo esto que les decía, las drogas, para mejorar la tensión arterial, todavía la asistencia respiratoria mecánica. Es un niño que, justamente por el tipo de cirugía abdominal que tuvo, va a estar varios días sin alimentarse, o sea, que va a tener que colocarse lo que se llama nutrición parenteral, o sea, por viando venosa, por lo menos una semana, o sea, de base ya es un niño desnutrido, o sea, que eso también complica un poquito todo esto. Así que su estado es crítico, obviamente que tiene todavía riesgo de vida, y si no tiene muchos días de internación hasta su recuperación. Una vez que llega, por ejemplo, un caso así, digamos, ¿cómo es la intervención del Sainab, y cómo se procede, digamos, ante un caso semejante? Bueno, depende mucho, digamos, de cómo es el ingreso. Puede ser el ingreso por demanda espontánea, por derivación de la línea 102, o bien por una interconsulta, ya sea de la guardia o de sala. Lo primero que se hace es una entrevista interdisciplinaria con el referente familiar, y posteriormente se hace una evaluación psicológica y evaluación médica. Pero bueno, todo depende de cómo se surge, digamos, la demanda, porque en el caso de que ya se haya realizado, digamos, la interconsulta por la sala, bueno, se toma en contacto, digamos, con el médico tratante. Y esta vez, justamente que en el mes de abril había sucedido algo parecido o similar con este niño, ¿la intervención fue parecida, fue la misma? Sí, fue similar.